José Bisama, Central de Palestino, felicidades por la victoria. Tu análisis del encuentro, viéndolo desde el área técnica. Sí, bueno, los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Sabíamos que era un partido complicado, el equipo necesitaba sumar y se cumplió el objetivo. Si bien fue mediante dos balones detenidos, el partido se pudo controlar a partir de ahí. Así que contento por el tiempo. ¿Cómo has visto el crecimiento de Iván Román? ¿Han transcurrido los meses, que ya se ha consolidado como uno de los pilares de este palestino? Sí, es un muchacho que tiene muchas condiciones. Tiene que seguir creciendo, seguir aprendiendo y de seguro que tiene un gran futuro. Para ir cerrando, ¿cómo te ha ido sintiendo las situaciones cuando ingresas durante los segundos tiempos? Además, cuando sea requerido por el entrenador. Sí, obviamente, estar sumando a poco, volver después de sesiones difíciles, es grato para mí. Y lo más importante es que el equipo sume y nos vaya bien a todos. Bueno, José, muchísimas gracias. Felicidades por la victoria. Vale, gracias.